... José Storti, secretario de la Comisión de la 35 Fiesta Provincial de acá de Carolina. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, gracias por venir, gracias por acompañar. Creo que es una de las primeras veces que están cubriendo el evento de la Fiesta Provincial del Agricultor. Le damos las bienvenidas y le decimos muchas gracias por venir, por compartir y por estar presente hoy aquí en Carolina. La Fiesta del Agricultor es una fiesta que va creciendo a pasos pequeños, pero constante. Ustedes bien pueden ver, tenemos una expo bastante diversificada y año tras año, gracias a un trabajo arduo, continuo y honesto que se hace con los expositores, entre la Comisión y los expositores, se va logrando esto, ¿no es cierto? La confianza, la generosidad y la amistad entre Comisión y expositores. A punto de abrir una nueva etapa acá en Carolina. Sí, generalmente cuando llega septiembre por ahí, yo en lo particular que soy agricultor, me siento un poco identificado porque es un momento atípico, ¿no es cierto?, para nosotros festejar nuestros días. Un día que la verdad es de mucha satisfacción, de mucho orgullo, porque el ser agricultor es un trabajo que demanda de mucho sacrificio y de mucha entrega. No es un trabajo como cualquiera por ahí lo piensa o lo especula. La verdad es que ser agricultor tiene un asiento especial, y bueno, no solamente para mí, sino para toda la región del departamento de Goya, eso tiene un hincapié muy importante y por eso justamente también el acompañamiento de las distintas instituciones públicas, como ser gobierno provincial, gobierno local de la Municipalidad de Carolina y gobierno vecino como el de la Municipalidad de Goya, que todos los años están predispuestos a colaborar con nosotros. Seguramente con muchas expectativas. ¿Qué les parece si le invita a todos los que le están viendo para que se acerquen y disfruten de esta fiesta? Sí, estamos ya con un poco de electricidad en la piel, ¿no es cierto?, por así decirlo. Así que desde aquí, previo a inaugurar esta 35ª edición de la Fiesta Provincial Agricultor, hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan, se acerquen y participen. Tenemos tres días de fiesta espectaculares y bueno, creemos que las condiciones climáticas nos acompañarán y que se vengan a Carolina a disfrutar y a pasar un día placentero en familia, que es lo que nos caracteriza. Gracias a ustedes y bienvenido a Carolina. Gracias.